Gracias Bolivia. Casimira en familia de la nueva televisión universitaria es Premio Maya 2019 al mejor programa familiar de la televisión. Gracias a las autoridades del canal, a los compañeros, a nuestro equipo de trabajo, a los invitados, a nuestros auspiciadores por confiar en nosotros y a ustedes por hacer posible este premio. Muchas gracias.